¿Cómo están caras? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Estamos un poquito enfermos De un momento a otro mal yo me sentí Es que la Yuwoki está dentro de mí Entonces si no grito tanto, es por eso Pero la verdad, están muy muy buenas las noticias Tenemos noticias como Que probablemente hay un personaje de Overwatch en Super Smash Bros Las razones por las cuales Ninja se fue de Twitch y llegó a Mixer Por qué Epic alargó la Season 10 una semana más Y muchas cosas más que seguro te interesan a ti y a mí Así que nada, a darle con el video La primera es una noticia muy chistosa Porque es parte de un meme que lleva saliendo años y años y años Y es uno de esos memes que neta nunca va a morir yo creo Y es el meme de Doom Si tú no conoces Doom es un juego que es un first person shooter Que salió hace muchísimo tiempo Fue uno de los primeros en los que notabas realmente los frames per second Y uno de los mejores shooters de todos los tiempos Porque fue un pionero para su época Este juego se hizo un meme porque cada vez ven la manera más rara y tonta de meterlo a lugares en los que no va En ocasiones lo han metido a una impresora, lo han metido a una tostadora Hasta en el panel frontal de un automóvil O sea literal ahí, ahí lo estaban jugando Pero esta vez si se la mamaron porque un wey consiguió una caja registradora de McDonald's De uno que ya estaba por renovar todo su equipo de cómputo, etc. Agarró la caja registradora y puso fotos de todo el proceso de cómo le fue metiendo Doom Y está jugando Doom en la caja de McDonald's Entonces sigan haciendo esto, la verdad está muy cagado Vamos a ver hasta dónde llegamos a jugar Doom Pero la verdad si se la rifan los que lo hacen Alguien que seguro podría hacer esto es el siguiente enchufado de lo que nos dice Hola, quiero invitarlos a que chequen mi canal Slice Reels Por ahora subo Gear 5 pero en los comentarios pueden dejar sugerencias Gracias y saludos a Durán Muchas gracias Espero que se suscriban a tu canal por favor Háganlo y denle la gracia de hacer esto Sonic se va hasta Júpiter Esto ya lo dijo el Rey Waffle Pero como siempre dice las cosas feas cuando son de videojuegos porque no le interesan Yo te las digo bien aquí Así que si ya lo viste ahí, aquí también lo vas a ver y mejor Esto lo inició la Universidad de Tohoku Que es una universidad de Japón La cual está bastante ligada con la agencia europea espacial Que está desarrollando un explorador Que vea las lunas de Júpiter El explorador, sus siglas son Yus Y va a estar Sonic el erizo sobre el explorador como tal Es decir, va a ser uno de los logos que va a tener La verdad es que les quedó bastante bonito el logo ya todo definido Usaron al Sonic viejo, no usaron al Sonic nuevo Gracias a Dios No es que no me guste pero Creo que como un logo se ve mucho mejor ese Sonic Y si yo fuera un marciano me gustaría ver a ese Sonic Que viene de un planeta de personas que crearon algo tan bonito O esperar llegar al planeta y ver que todos sean así Estaría también de huevos pensar eso Pero si nos invaden los extraterrestres y ven que no somos Sonic Se van a emputar Pero bueno, eso es lo que pasó literal O sea, no es como que sea una colaboración entre Sega y una agencia espacial Solamente les prestaron el logo de Sonic Y les dijeron que si lo podían usar Porque estaban muy entusiasmados de que hicieran esto Pero pues no va a pasar a mayores No es como que Sonic ya es la mascota espacial por excelencia de todo el mundo A ver, esto si está muy cabrón Esto me tiene muy muy feliz Y es que en Pokémon Sword and Shield Van a hacer algo que ya no se hacía desde hace mucho Y de hecho va a ser un poco mejor Porque va a haber dos ligas O sea, neta, cuánto tiempo llevo esperando esto Gracias Dios, gracias por hacer esto O sea, desde pinche Pokémon Crystal Que llevo esperando dos ligas de nuevo El remake de Heart Wall y Soul Silver no cuenta Esto es nuevo Van a meter 18 gimnasios y dos ligas Y esto es en función a que están muy emocionados Por todas las cuestiones que tiene Europa como tal Como una cultura Y como toman deportes como el soccer y los hacen en ligas Que pues eso de las ligas en todo el mundo Pero pues ellos dijeron así Ellos lo comentaron así Yo nada más te digo lo que contar Y dijeron que están muy emocionados Entonces que por eso van a haber dos ligas La primera van a ser los nueve gimnasios Más la liga Y ya que la pasas Subes de liga Entonces ahí ya pasas los nueve gimnasios de esa liga Y te vas contra la liga de ahí Esto está de huevos Está increíble También dijeron que van a haber gimnasios En los que va a haber rivales Que solamente van a ser específicos de cierta versión Si como es la Sword o la Shield Así que cada vez está más bueno este juego Neta, cada vez que lo veo me gusta mucho más Lo de la National Decks Ya pasó, o sea neta Si no la meten pues ya ni pedo Pero están metiendo muchas cosas buenas Así que denle la oportunidad a Pokémon No sé por qué a la generación de ahorita ya no le gusta Pero la verdad es un gran juego Epic Games extiende el tiempo de la temporada 10 Y esto sorprendió a todos un poquito Porque normalmente no suelen hacer esto Normalmente ponen una fecha Se acaba, inicia la nueva Y así es Inevitablemente pasa eso y ya Pero esta vez Epic Games lo hizo Porque recibió muchas peticiones No quejas Al respecto de los objetos Que querían conseguir los usuarios Y dijeron que Pues por todas estas sugerencias Que hacían los usuarios Podían extenderlo una semana Para que puedas conseguir todo lo que quieras Aún más O sea le echaron más ganas aún Y metieron un nuevo modo de juego Unos nuevos retos Que son Contrarreloj Y aparte te dejan el paquete de Batman Todo el evento Va a seguir durante toda esta semana Entonces va A partir del martes 8 de octubre Inicia el Contrarreloj Y va a estar hasta el 13 de octubre Hasta la 1pm En Oroario de México Se supone que aquí va a acabar Recuerda que siempre Cuando acaba una temporada de Fortnite Pasa algo Pues no increíble Pero algo padre O sea algo disfrutable Entonces estate pendiente A la 1pm Del 13 de octubre Ya puedes jugar Super Mario Maker 2 online Con tus amigos Y es que esto es una cosa Que no sé por qué hace Nintendo O sea no sé por qué neta la gente Seca de sus juegos sin poder jugar con tus amigos En Splatoon es un pedo jugar con amigos Y aquí literalmente no se podía Solo se podía en la misma consola o en LAN Ahorita ya se puede en LAN En la misma consola Y aparte en internet también Entonces si quieres disfrutar De todas tus creaciones con tus amigos Ya lo puedes hacer Y lo puedes disfrutar Y la verdad es un juego bastante bastante bueno Si quieren que hagamos stream de este juego Y que juguemos todos juntos Díganme en la parte de los comentarios Una firma que se dedica a hacer análisis de videojuegos Y análisis estadísticas de las ganancias de las compañías Reveló que los ingresos de Fortnite Son los más bajos desde su creación Dijeron que ni siquiera al inicio ganaban tan poco como ahorita Pero esto tiene justificación Y no está tan mal tampoco Solamente que ha tenido mucho éxito en la vida O sea ni literal desde que salió Es muy 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 importante Fortnite en el mundo O sea solamente es como ha bajado la popularidad Y los usuarios que realmente les gusta el juego Y que realmente aprecian No sé los modos de juego Los skins, los bailes, etcétera, etcétera, etcétera Son los que se quedan jugando Y son los que generan estos ingresos Y o sea literal comparando Cayó un 75% desde el último diciembre Que fue su mejor mes También se me hace una jalada Pasarnos y decir que está horrible el juego O que va muy mal Comparándolo con su mejor mes O sea obviamente si compras cualquier cosa con tu mejor mes Probablemente sea un cambio muy drástico Más si es diciembre Y todas las personas estaban mamadas con Fortnite Y se podrían comprar lo que quieran Porque era diciembre Y en diciembre te gastas todo Entonces Fortnite no va mal No se preocupen No se está muriendo Muchos dicen que sí Yo la verdad creo que no se va a morir para nada Y ni siquiera pronto O sea neta va a durar muchísimo más tiempo Así que tenemos Fortnite para rato Disfrútenlo Y aunque muriera neta mañana Pues jueguen siempre como si fuera la última vez que jugaran Porque no sabemos Neta quizás si cae el puto meteorito Y nos morimos todos Ya salieron las primeras imágenes de Super Nintendo World Y la verdad se ve bastante bastante padre Las estoy viendo en este momento Y les voy a decir lo que pienso al respecto No se vayan a sentir ofendidos Porque estoy viendo la pantalla Y es que la verdad se ve bastante bien Va a abrir en primavera de 2020 Ya está pronto O sea neta ya falta muy poquito Hasta ahorita lo que nos han mostrado Es nada más un edificio Que está hecho de temática de Super Mario Yo creo que es World La verdad se ve bastante bastante bien No mames Neta ya quiero ir O sea si tengo la oportunidad de ir Algún día de mi vida Neta estaría Mamado O sea neta Se ve que va a estar cabrón Cuando hagan las zonas de Pokémon O algo así Me voy a matar O sea simplemente me voy a querer quedar ahí para siempre Las razones por las que Ninja se fue de Twitch Es porque Mixer Se le hacía un ambiente mucho más sano Porque Twitch ya era muy tóxico Su esposa reveló esto apenas En una entrevista con GameRant En la que dijo que Ninja estuvo muy cerca de salirse muchas veces Porque ya no soportaba la toxicidad de la plataforma Y que aparte No le daba la plataforma como para crecer Y hacer proyectos individuales Y con otras marcas Como por ejemplo ahorita que va a sacar una línea con Adidas Y ella lo ve muy 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 feliz ahorita en Mixer Entonces esto ya lo había dicho Ninja antes Que estar en Mixer le da ciertos privilegios Que otros streamers pues Quisieran tener Y pues tiene algunas primicias Porque neta nadie tiene acceso a ciertos juegos que le dan a él Entonces que está muy bien Que está muy padre Y que él está muy feliz ahí Entonces pues quizás no es algo de todos Quizás no todos les va mal en Twitch Quizás no todos tienen una toxicidad tremenda Pero a Ninja le pasó Y por eso se fue Alguien que seguro vea Ninja todos los días Ese es el siguiente enchupe dorado que nos dice Mi canal es Corso FC Unita a la familia de cero bullying Y más divertida de YouTube Comamos partidas privadas de Fortnite Y retas de FIFA 20 Vamos por los 10 mil suscriptores Y nos deja el link de su canal Así que por favor suscríbanse a Corso FC La última noticia Y la más importante Como siempre Overwatch y Super Smash ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Pues según los de Blizzard Ellos no tendrían ningún problema Ellos estarían encantados De meter un personaje de Overwatch En Super Smash Bros Yo sinceramente creo que No sé O sea neta no sé a quién meterían O sea yo creo que a Tracer Pues sería lo más obvio Pero no sé Yo creo que hasta son capaces los ridículos De sacar un personaje nuevo En el Smash Y luego anunciarlo ya para Overwatch O sea que viene La neta las dos compañeras son unas ridículas Y les encanta hacer hype siempre Me encantaría que lo hicieran Yo creo que más bien lo van a hacer Y ya cumplen con el requisito Que es tener un juego Dentro de la familia de consolas de Nintendo Y en específico en el Switch Entonces yo creo que sí se va a hacer No se preocupen Vamos a ver un personaje de Overwatch Y oigan bien lo que dije Van a sacar un nuevo personaje de Overwatch En el juego Y luego lo van a pasar ahí Y si no pongan a Genji por favor La primera pregunta es de Luis B-4 Y me dice ¿Qué hubo? ¿Te comprarás el stage ya en México cuando salga? Pues yo creo que sí O sea Más que porque me interese neta Porque ahorita la verdad no lo veo muy padre Pues por intriga nada más Y para decirles a ustedes cómo está Y si vale la pena Si me lo compraré La siguiente es de Wizard303 Y me dice Hola Rey Enchufe Soy un seguidor tuyo Y del Rey Waffle Te quería preguntar una duda que tenía Tengo una Nintendo 64 edición un poco rara Y quería saber si tiene algún valor Soy un poco mal investigando sobre eso Por eso te lo pregunto a ti Pues bueno Tendría que saber literal Qué edición es O sea nos mandaste una foto Y está muy bonito De hecho Me gustó mucho tu Nintendo 64 Pero déjame investigar Y te contesto por mensaje privado Cuánto podría valer Y lo anunciamos aquí Y luego nos dijiste Es la primera consola que tuve Y jugué Te lo agradecería mucho Pero le mandé un mensaje Que le podría interesar al Rey Waffle Te lo agradecería si le dijeras Perfecto Yo le digo No te preocupes Y la última es de BoutyAlverdi Y nos mandas el nuevo control de Scoop El Vantage El Vantage 2 Que se acaba de anunciar Y la verdad se ve bastante bastante padre Yo no sé Pero la verdad estaría bastante bien Que nuestros amigos de Scoop No nos mandaran más para el Rey Waffle Porque pobrecito No juega a Play por eso Pero La verdad Scoop es un símbolo de garantía total Y neta No se van a arrepentir De una compra con ellos Recuerden que yo tengo Un código promocional de ellos Se los voy a dejar aquí abajo Y Aquí tengo mi control Que está muy bonito Pero nada Estas fueron las noticias Ese fue el video de hoy Espero que se hayan entretenido Y se hayan divertido tanto Como si hubieran jugado un videojuego Perdón si no grité tanto Perdón si no estuve muy efusivo Perdón si mi cara está apagada Es que neta estoy muy enfermo La neta me duele muchísimo la garganta Pero Aquí estamos por ustedes Suscríbanse Denle like Denle a la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil